Como siempre un videito más Recuerden suscribirse a mi canal Activar la campanita de notificaciones Compartir Algo que quieres decir Voy para la cama de don Francisco Y ahorita vamos a masacrar a mi novio Si el plan es este Allá arribita Donde esta la olla roja Si se ve Desde ahí mi hermano le va a lanzar agua Desde arriba y el va a estar ahí parado Y lo vamos a mojar entre todos con la manguera No creo Si te apeta tu ojo Estoy como hombre No mames No me peces imbécil Me huele hermosito Lo cortaste Me miró horrible Me miró fatal ¿Qué ha hecho? Se mamó Se llama mami No me quito porque este cabrón Me meto otra No me poned la roja Lagrownita Nada más No, no La Blendia Esta es la playa Metal CBS ¿Tú qué bendito de diez? ¿Tú que bendito de diez? La amiga de diez se me movo esta bien guapo wey como se siente usted señor con esta camita le falta piercing me parece como que te voy a comprar una de la tuta ya no yo que tuve los denuncias me trasearon ahora si como digo ahora si la carta dice me hubiera cambiado para que ya no me mojen oh si verán no creo me dice nomas quiero ver ay si me cobramos por ver hey amigadí pero no has pensado bien tu como va a estar ay papá y tu tienes que agarrar tu bomba si te vas a pedir mira 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 que se meta que venga a ver su lado tu pegate aca para que el te venga asi pero para entonces el cuanito que se suba para arriba pero como que te pones a girar asi y si ya voy despegado lo jalas a mi porca no ay mi teléfono si guanito 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 tu se conocen a dentarlo de arriba verdad si si yo no voy a hablar aqui lo voy a tener Cuando venga aquí yo voy a venir más para acá y puse la vieta y lo voy a hacer todo, voy a traer un vlog también a la vieta para que pasen las vietas. Los vlogos están ahí arriba. Sí, deja. A ver, es que está en la calidad, si no es una familia de la chingada. Y ya sí que grave. Como que anda grabando acá el lobo. He oído de pecho cuadrado, pero esto es ridículo. Que ver gel, ni que nada, ¿no? Aquí mismo uno en su casa. ¿Dónde está, peluche? ¿Peluche? ¡Cómate, genvico! ¡Está quedando, está quedando, está quedando! Uno, todorito, pijerola. ¡Suscríbete! 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 Ahorita le vamos a dar un buen recibimiento al cuñadito ¡Suscríbete! 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 ¡Az más! ¡FIRATE! ¡G зぁджх! ¡Suscríbete! V Happ, We meditation! jajaja Te bajan o te bajo? Y ya mira el vídeo 25 35 ¡Suscríbete! 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 ¡Traición! Supongo que era algo que tenía que pasar ¡Suscríbete!